Toda moneda siempre tiene dos caras y ahí vamos viendo como la odiosa Jano cuál cara vamos a ver y a mí me gusta buscar la cara que me gusta. Ahora, ¿cómo superar esas dificultades? Por ejemplo, yo tengo algunos secretos que aprendí durante muchos años, pero que además las usé durante la catástrofe de salud que viví. La primera es la capacidad de interconexión, o sea, el conectarme con mis seres queridos, con mis seres amados, con mis amigos y además con gente que jamás le he visto la cara en la vida, ni siquiera las he tenido en presencia frente a mí. Algunos de los que están conectados ahorita en esta sala jamás me han conocido a mí personalmente, nunca me han visto, pero nos hemos conectado virtualmente y eso ha producido una relación cercana, personal, bella, hermosa, delicada, con todas las características. Entonces, la capacidad de interconexión entre los seres humanos en este momento es parte de la solución. O sea, tenemos que ampliar nuestras redes de conexión y ver en qué punto de coincidencia podemos encontrarnos con gente alrededor del planeta. La otra cosa es la activación. Estando confinados, muchos han bajado de peso por decisión propia. Han comenzado a hacer ejercicios que antes no hacían. Han aprendido a hacer ejercicios en lugares donde no son gimnasios, en sus casas. Yo, por ejemplo, estoy lleno aquí de aparatos para hacer ejercicios que son cosas que simplemente encontré para resolver el dilema de no poder ir al gimnasio. Entonces, tengo cintas, palos, tengo de todo. Yo creo que el 50 o 60 por ciento de las cosas que utilizo para hacer ejercicio son cosas caseras, sin excusas. Entonces, cambiamos la alimentación porque nos dimos cuenta. Por ejemplo, mucha gente se ha dado cuenta que estaba gastando una fortuna comiendo en restaurantes en la calle. Hay gente que ha cambiado sus hábitos, por ejemplo, alimenticios para aprender a cocinar en casa y a comer más sano, a comer mejor. Mientras que otros simplemente han destruido su existencia en el confinamiento por la depresión, el deterioro de sus capacidades, la cantidad de cosas que han vivido, que los ha hecho mirar hacia la tierra. Entonces, la activación. Una de las frases más comunes que yo contesto cuando me preguntan es, ¿cómo estás, Adrián? Y contesto, llenos días. Llenos días. Y la gente dice, ¿qué fuerte equivocaste? Se equivocó el traductor. No, llenos días. Estoy lleno, lleno de entusiasmo, lleno de alegría, lleno de todo. Entonces, eso es una maravilla. ¿Cómo estás con Dios avanzando? O sea, no me permito declarar a menos que de verdad me sienta mal. Y entonces, si digo, tú sabes una cosa, oye, hoy amanecí, amanecí sintiéndome mal, pasé mal anoche. O sea, porque tampoco tú te puedes venir a estar diciendo cosas que no son. Pero tú te puedes incentivar en el lenguaje, así lo aprendimos, usando lenguaje poderoso. Entonces, activarte mental y físicamente, aprendiendo a meditar, aprendiendo a hacer todas las cosas que se pueden hacer en ambientes protegidos como los que tenemos hoy en el confinamiento. Y además, decidiendo. Now on. A partir de ahora, yo voy a tener cambios sustanciales en este quehacer. La última herramienta es la herramienta de integración. Integración familiar, integración en grupos, formar. Eso es el concepto de las ciudades que aprenden, de las organizaciones que aprenden, de la familia que aprenden. Hay que hacer lo que el pensamiento sistémico nos lleva a hacer. Comportarnos de tal manera de que nos integremos con otros para desarrollar habilidades que antes no tenían. Y estoy seguro, esto sí te lo puedo asegurar, la humanidad va a evolucionar para bien. Porque el ser humano es inherentemente bueno. Y no importa lo que pase. Mira, si tuvimos guerras mundiales, guerra fría, todas las barbaridades que hemos hecho alrededor del planeta en donde ha muerto cantidad de gente por estupideces humanas y todavía seguimos amando gente, queriendo gente, amándonos nosotros mismos. Yo estoy seguro que la humanidad tiene esperanza y no tengo la menor duda de que de esto vamos a salir mejor. Por lo menos, por mí, no se va a perder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!